Salmo 89 voy a leer del verso 11 en adelante y dice lo siguiente la palabra del Señor Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay tú lo fundaste El norte y el sur tú los creaste, el tabor y el hermón aclamarán con gozo a tu nombre Tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestras exaltada La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, la misericordia y la verdad van delante de ti Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo, andan Señor a la luz de tu rostro Salmo 89 versos 11 al 13 simplemente para resumir lo que acabamos de leer Hablan de como Dios es un Dios que no solo ha creado la tierra, no solo la sostiene con su mano fuerte Pero en sí la idea de estos versos del 11 al 13 es que Dios está reinando sobre la tierra que él ha creado Y luego el verso 14 que es el énfasis que vamos a tomar en esta tarde para nuestro estudio bíblico Dios dice como el reina y nos da varios puntos aquí me voy a enfocar en la primer parte del verso 14 La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono En otras palabras lo que es Salmo 89 verso 14 nos está dando a entender es que Dios reina El fundamento del reinado de Dios en la tierra es justicia y rectitud Justicia y rectitud y el día de hoy vamos a estar hablando del atributo de la justicia de Dios Y quiero recordarles que en estas próximas semanas estamos hablando de atributos comunicables Atributos que Dios tiene que son parte de él, de su esencia, de su carácter Pero a la misma vez estos atributos son atributos que Dios pide de nosotros De una manera u otra reflejarlos aquí en la tierra Y esto obviamente presenta un poco de dilema porque honestamente muchos de nosotros pensamos Que podemos hacerlo mejor que Dios Por ejemplo en un debate, bueno en una exposición de apología Personas que defienden la fe Frank Turek después de dar su explicación de por qué el Dios en el cual nosotros servimos Es un Dios que existe, es un Dios verdadero Abre a la audiencia que puedan venir y hacer un Q&A, una sesión de preguntas y respuestas Y un joven viene y se acerca con Frank y dice Si yo fuera Dios, yo castigaría a los impíos, a las personas malas de este mundo Yo castigaría, destruiría, eliminaría a todos los que son malos si yo fuera Dios Y luego le pregunta, yo no entiendo como tu Dios puede ser un Dios justo Cuando en la Biblia vemos pasajes que muestran que el destruye a toda una nación A madres, a hijos y a adultos como a los amalequitas Y Frank en su sabiduría le responde y le dice Este es el problema Que tú quieres que Dios destruya al malo, al impío, al que no es bueno Y cuando lo hace como en el caso de los amalequitas Tú te enojas con él Y esta es la realidad Que nosotros creemos que si fuéramos Dios gobernaríamos mejor que él Pero es porque no lo conocemos Y de nuevo llegamos a un punto clave que hablamos la semana pasada Y no nos conocemos a nosotros mismos Y lo que Frank trató de explicarle a este joven es que Debido a su incredulidad de Dios Él no puede ver o entender o comprender que Dios es justo Porque no conoce su rectitud Y mi tarea en esta noche es mostrarles a ustedes No simplemente el hecho de que Dios en esencia es justo Pero que todo lo que él hace en esta tierra En la manera que él gobierna es justa También es recta también Y por eso el día de hoy vamos a estudiar La doctrina de la rectitud de Dios o la justicia de Dios Y veremos simplemente estas tres verdades Número uno Dios es justo en su esencia Su ser es justo Número dos Su justicia es expresada hacia el ser humano Y número tres Su justicia es vista en la cruz Dios es justo Él expresa su justicia a este mundo Y su justicia más grande es lo que vemos en la cruz Para ello ve conmigo a Deuteronomio capítulo 25 Deuteronomio capítulo 25 y vamos a leer el verso número 1 Deuteronomio 25 verso número 1 Y noten aquí las palabras de Moisés Si hay pleito entre dos hombres Y van a la corte Y los jueces deciden el caso Y absuelven al justo Y condenan al culpable Voy a leer el verso 2 Solo para darnos un poco más de entendimiento Y si el culpable merece ser azotado Entonces el juez le hará tenderse Y será azotado en su presencia Con el número de azotes de acuerdo con su culpa El énfasis que quiero que veamos Es el verso 25 Dos personas que están en pleito Venían a un juez Y este juez evaluaba el caso Determinaba si la persona era culpable o no Y dependiendo del resultado Esa persona podría ser azotada o no Ese es el énfasis del Deuteronomio capítulo 25 verso 1 Ahora algunas cosas que quiero que veamos aquí Es algunas palabras claves en este verso Deuteronomio 25 1 de nuevo Ahí está el pasaje Y quiero hacer énfasis en estas Ok si está en la pantalla En estas palabras rojas que vemos aquí Los jueces deciden Y el énfasis aquí Esta palabra los jueces deciden Por eso se las pongo aquí Es la palabra mishpat en el hebreo La palabra simplemente es hacer justicia O hacer juzgar a alguien So piensa en un juez Que de nuevo es el juez que ha sido llamado A lidiar con un asunto Y el juez va a dar una orden Él va a dar un juramento O a judgment Él va a decir Cuál es el resultado del caso Y esta palabra mishpat en el hebreo Simplemente es un término legal Que se refiere a una persona Tomando una decisión Dando un veredicto o juicio O disputando un caso De nuevo Piensa en un juez Que está dando el resultado El veredicto de un caso Esta es la palabra mishpat Y la vemos aquí Donde dice Los jueces deciden Es hacer justicia Dios hace mishpat con su pueblo Él hace justicia Él no puede ser engañado Cuando Dios da un veredicto El veredicto no solo es final Pero es perfecto Dios está en lo correcto Cuando da un juicio Cuando da un veredicto a un caso Y luego vemos estas dos palabras En este pasaje Absuelven al justo Y estas dos palabras Tienen la misma raíz Que es la palabra La puse aquí Sadiq Que significa rectitud La palabra Sadiq Significa rectitud Y en este verso Cuando aparecen Absuelven Aparece Es la misma palabra Jizquidel Solo que el verbo aquí funciona Está en la forma de jifil Y para no hablarles un poco Más de los verbos hebreos Simplemente significa Que ha causado Algo en alguien Este término Sadiq También es un término legal Pero tiene tres significados Muy importantes Ahorita quiero darles Estos significados Porque van a ser El fundamento Del resto Del estudio Esta palabra Sadiq También la vemos En el griego Y es una extensión De esta palabra Sadiq En el griego Que obviamente Es la palabra Que se usa En el Nuevo Testamento Y por eso quiero que veamos Estas tres definiciones Y luego Que significa esta palabra En el Nuevo Testamento Ya que el griego La adopta Y la usa De una manera Similar Pero con un cambio Muy importante Aquí están los tres significados De la palabra Sadiq Número uno El primer significado Y quiero que vean Que estamos hablando De estas dos palabras Aquí Absuelven Y justo El primer significado De la palabra Sadiq También es un término Legal Es un significado Forense Ahora ¿Qué significa Forense? ¿Qué se refiere Esta palabra Forense? Piensa en Una persona O en un detective Mejor dicho Que llega al escenario De un crimen Si han visto Shows como Law and Order Por ejemplo Es algo que sucede Mucho en estas series De televisión Se llega al detective Hay un cuerpo muerto Y el detective Empieza a usar Lo que se llama Evidencia Forense Empieza a analizar El cuerpo Empieza a analizar Su postura Empieza a pensar Cómo pudo ser Que este cuerpo Murió O cómo esta persona Murió Y luego Empieza a buscar Huellas Si es un crimen Alguien que lo haya matado Empieza a buscar Si hay sangre Otra sangre Empieza a estudiar Las heridas Y todo esto Es básicamente Evidencia Forense El detective Empieza a acumular Toda esta evidencia Y él La va a dar Al abogado Para que en el día De corte El abogado Pueda presentar Todo lo que el detective Ayó Cuando la Biblia Habla que el Sadiq Cuando usa esta palabra Este primer significado Es forense Y depende de la evidencia Forense Dependiendo de esta evidencia Forense Determinará Si la persona Es culpable O es Sadiq Justa En otras palabras Lo que quiero que entiendan Con esta definición Forense Es que No es la esencia De la persona Que es justa Sino que Debido a la evidencia En este caso Al estilo de vida Que la persona Está viviendo Todo lo que Él está viviendo Lo que ella Está viviendo Determinará O su vida Será la evidencia Si esta persona Es recta O no Para que entendamos La definición Forense La persona Es justa En base a la evidencia O el testimonio De su vida Este es Número uno La palabra También Sadiq Y aquí Es donde Quiero evitar Mencionar mucho El hebreo Pero es importante Es este segundo Significado Que significa Ser declarado Justo O encontrado Justo Y aquí De nuevo La palabra Absuelven Las raíces Sadiq Pero aquí Está en el estema Jifil Que significa Ser causado Es un verbo Que siempre Tiene una acción Que es Causativa Para darles Un ejemplo Si yo digo El niño Se levantó Hay dos opciones El niño Se levantó Solo Estaba en el suelo Y él se levantó O Si ese verbo Se levantó Está en el jifil La idea es que Alguien Lo ayudó A levantarse No se levantó Solo Sino que Alguien causó Que esa persona Se levantara Y cada vez Que este verbo Funciona En el hebreo Tiene la misma idea Alguien ha causado La acción Y en este caso La persona No es justa Para que veamos Lo entendamos De Deuteronomio 25 1 No es la esencia No es la esencia De la persona Que es justa Sino como lo vimos Aquí El juez El misfa Ha determinado Ha causado O ha decretado Que esta persona Es Justa Para que entendamos La diferencia De nuevo No está hablando De esencia Sino que Alguien ha declarado Sobre esa persona Que es justa Y cuando esa persona Sale de la corte No es que es justa En esencia Sino que tiene La etiqueta De justo Porque alguien Ha dicho Que esa persona Es justa So es Causativo Y eso lo vemos Aquí La persona Aquí ha sido Absolvida Por el decreto De un juez Y luego llegamos Al tercer Significado Esta palabra Sadik En el antiguo Testamento También A pesar No solo es Una declaración Legal Pero aquí La idea Es que la persona Es recta En esencia En otras palabras Si hay un juez O no La persona Es justa Si 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 hay alguien Que lo declare Justo o no La persona es justa Aun si No hay evidencia Forense Que lo declare Justo Esa persona Es justa Para darles Un ejemplo Bíblico Cuando piensan En el caso De José Y la esposa De Potifar Que sucede Con José Él es Encarcelado Injustamente Pero el hecho De que José Es encarcelado Injustamente Porque alguien Creyó En el testimonio De la esposa De Potifar La idea Lo vemos Claro en Génesis José No es culpable En esa situación Aunque la evidencia Ha dicho Que si es Culpable En base Al testimonio De una persona Y en ese caso Aunque José Es encarcelado Él sigue siendo Recto Delante De los ojos De quien De Dios Estas son las Tres ideas Que vemos En la palabra Del Señor En cuanto a esta Palabra Sadik Y luego Esta palabra En el Nuevo Testamento La palabra Griega O la traducción Del hebreo Al griego Es la palabra Dikao Y aquí Simplemente Es una extensión De la palabra Gizdikel Es decir Esta palabra Se refiere A ser declarado Justo Tiene la misma Idea De la justicia De ser declarado Justo O causado Por alguien Fuera de nosotros Solo que aquí El enfoque es Somos declarados Justos Por la obra De Jesucristo Eso no es Simplemente Que un juez Nos ha declarado Justo Aquí está hablando En el Nuevo Testamento Cada vez que Vemos la palabra Justificación Se refiere A que el juez Es Dios Y tú y yo Somos declarados Justos No por nuestras Obras Sino porque Hay un justo Que es Cristo Jesús Que murió En la cruz Y por eso Somos Declarados Justos Le pongo aquí La definición De Miller J. Erickson En su Teología Sistemática Él dice La justificación Es un acto Forense Que pone Como manera De imputación La justicia De Cristo Al creyente No es una Infusión De la santidad En el individuo Se trata De declarar A la persona Justa Como hace un juez En la absolución Del acusado No se trata De hacer Que la persona Sea justa Ni altera Su propia Condición Espiritual Y aquí Llegamos Al dilema Dios Nos declara Justo Pero no hay Una infusión De santidad En nosotros En otras palabras Somos declarados Justos Aunque Como tú y yo Sabemos No siempre Vivimos Justamente O santamente O Perfectamente Sin embargo Por el sacrificio De Cristo Jesús Dios Dios Nos declara Que somos Justos Santos Delante De Él Este es el fundamento Que quería Que entendiéramos En esta Tarde Antes de empezar A ver Como Dios Es justo Y como este atributo Habla de Él Y como actúa En la vida Del creyente Para ello Punto número uno La justicia De Dios Es Su esencia Dios Es justo En su Esencia Ve conmigo A Deuteronomio Capítulo 32 Y vamos a leer El verso 3 Y el verso 4 Deuteronomio Capítulo 32 Verso 3 Y verso 4 Y dice la palabra Del Señor Lo siguiente Este es Moisés El canto de Moisés Y él canta Este canto Y dice Porque yo proclamo El nombre Del Señor Y recuerdan El hebreo El nombre del Señor Se refiere a su carácter A su esencia Se está hablando De la esencia De Dios Atribuyan grandeza A nuestro Dios La roca Su obra Es perfecta Porque todos Sus caminos Son justos Dios de fidelidad Y sin injusticia Aquí vemos Dos palabras Justo Y recto Es Él Moisés No está diciendo Dios hace justicia Y hace rectitud No, no Moisés está hablando Que en esencia Toda la justicia Toda la rectitud Que tú y yo Vemos en este mundo Que viene de Dios Es justa Y recta Porque la esencia De Dios Es justa Y recta Dios es Un Dios Justo Y es interesante Notar Que en todo El Antiguo Testamento Solo hay dos veces Que a Dios Se le llama Justo En el sentido De esta palabra Sadik Y es en este pasaje Y el otro pasaje Es Éxodo 9 27 De las tres Definiciones De Sadik Obviamente Y se los voy a poner De nuevo Simplemente Para que Lo veamos Otra vez De las tres Definiciones El Deuteronomio Capítulo 32 Verso 4 Está hablando De la tercera Que Dios Es justo En esencia En otras palabras Dios no necesita Tener evidencia Para ser justo Porque Él es justo En esencia No necesita Que tú y yo Le declaremos justo Porque aun Si tú y yo No lo declaramos Como justo Él sigue siendo Justo Él es justo En esencia Cuando un incrédulo Dice Si yo fuera Dios Yo lo haría mejor Dios no está dependiendo En su decreto Para ser justo Él ya es Justo Y eso es importante De entender Dios en esencia Es justo Y porque Él es justo Y aquí llegamos A la clave De esta noche Porque Dios En esencia Es justo Todo lo que Él hace Cuando ejerce justicia El ser humano También Es justo Y aquí llegamos Al punto Número dos No solo es Dios Justo en su ser Pero sus acciones Son justas Él es justo En su ser Y sus acciones Son justas ¿Cómo ejerce Dios justicia? Hay cuatro elementos En la vida Del creyente En cómo Dios Ejerce Justicia Número uno Es lo que llamamos La justicia Rectoral Esta es La ley Y código Moral Instituido Por Dios Para gobernar Entre el bien Y el mal Para decirlo De otra manera Dios En su palabra Establece Un estandarte Que es justo Y la persona Y la persona Que obedece Ese estandarte Está en rectitud Con Dios Y la persona Que desobedece Ese estandarte Está bajo La maldición De Dios Lewis Burkhoff Lo dice De esta manera Definición De justicia Rectoral Él dice Esta es La rectitud Que Dios Manifiesta Como el gobernante Tanto del bien Como del mal En virtud De esto Instituye Un gobierno Moral En el mundo E impone Una ley Sobre el hombre Con promesas De recompensa Para los obedientes Y amenazas De castigo Para los Desobedientes Ahora Para que entendamos Esto un poco Mejor ¿Cómo es que Dios gobierna? Quiero que veas Génesis Capítulo 18 Verso 25 Lo vamos a poner En pantalla Por si no quieren Ir a Génesis 18 25 Pero antes De leerles El pasaje Simplemente Quiero recordarles Donde se encuentra Esta porción De este verso Si recuerdan Dios está a punto En Génesis 18 De destruir Sodoma Y Gomorra ¿Por qué? Porque el clamor De la injusticia De esa ciudad Ha llegado A Dios O sea Dios ha visto La maldad Él está a punto De destruirla Y luego Abraham Empieza A interceder Por Sodoma Y Gomorra Y probablemente Porque estaba Lo ahí Con su familia Que eran familiares De Abraham Y Abraham En el verso 25 Se acerca Y dice lo siguiente Esto es lo que Él le pregunta A Dios En verdad En verdad Destruirás Al justo Junto Con el impío Tal vez Haya 50 Justos Dentro De la ciudad En verdad La destruirás Y no perdonarás El lugar Por amor A los 50 Justos Que hay En ella Lejos De ti Hacer tal Cosa Matar Al justo Con el impío De modo Que el justo Y el impío Sean tratados De la misma manera Lejos de ti El juez De toda la tierra No hará Justicia Que es lo que Abraham está Pidiéndole a Dios Él está diciendo Tú eres un Dios Justo Tú no eres un Dios Que destruirías Toda una ciudad Si hay gente Justa En ella Y la respuesta En este pasaje Obviamente Es que Abraham va a ir De 50 A 40 A 30 A 20 Hasta que al final Llega A 10 O sea No habían Justos En Sodoma y Gomorra Excepto Lot Y su Familia Quien Dios Los rescata De Sodoma y Gomorra Y todos sabemos De historia La esposa Ve hacia atrás Y cae juicio Sobre ella Pero el énfasis Es claro Aquí Abraham Tiene una Correcta vista De Dios Y esta Justicia Rectoral Se refiere A que Dios No es Un Dios Imparcial No es Un Dios Que Juzga Al inocente Con el culpable De la misma Manera Ahora ¿Por qué Esto es importante? Porque es importante Entender Que la justicia De Dios Siempre Es recta Porque en nuestro Mundo El tópico De justicia Es Está al frente It's trendy Como dirían Los jóvenes Justice In our world Today Is a trendy Topic Ahora analicemos Algunas de las Justicias Del mundo De hoy en día El BLM El CRT O el LGBTQ Movimientos En nuestra Sociedad Que dicen Demandar Justicia O dicen Ser Movimientos De justicia ¿Cuál es el problema Con estos movimientos? Todos tienen Una misma Un equivalente Similar They're all equal In ideology Todos tienen La misma Ideología ¿Y cuál es? Queremos justicia Quitándole Algo A otro En el caso De BLM La justicia Es para La minoría En este caso Los afroamericanos Pero esa justicia Requiere que todos Veamos a los Anglosajones Como los malos Debido a la historia De este país Y hay gente Que marcha Y hay pastores Que este verano Dijeron que este Movimiento es como El buen samaritano El que fue Y ayudó Al que estaba Golpeado Y el problema Con esa Enseñanza Es que si yo puedo Hacerle creer A un mundo Impío Que al simplemente Hacer una marcha Es el buen Samaritano We've made it Too easy Lo hemos hecho Muy fácil ¿Y por qué digo Eso? Porque si eso es Ser justo Delante de Dios Simplemente hacer Una marcha Muchos pastores Dieron esta Ideología ¿Qué estamos diciendo? Que yo no necesito A Cristo Para ejercer justicia En este mundo Y mucho menos Su Espíritu Santo Ahora no estoy En contra De que alguien Crea que es necesario Marchar Mi problema Es cuando pastores Dicen Tú eres El buen Samaritano Hacer esto Usando la Biblia Para tratar De hacerlo Encajar En un movimiento Que no viene De la palabra De Dios El CRT Dice El rico Es el malo Y hay que quitarle Y darle al pobre De nuevo Esta es la justicia Que este mundo Demanda Y el LGBTQ Es cualquier Filosofía E ideología Que no sea De acuerdo Con el homosexualismo El transgenerismo Y todos los demás Istmos En este mover Hay que cancelarlos Hay que removerlos Hay que establecer Leyes En contra De ello Y de nuevo Todas estas ideologías Tienen Quieren hacer Justicia Perdón Haciendo enemigo A alguien O a un grupo De personas Y eso no es La justicia Que vemos En la palabra De Dios Esto es lo que Llamamos Justicia Imparcial En los sesentas Los anglosajones Hicieron lo mismo Denigraron A los afroamericanos Declararon Que ellos Son los malos Declararon Que ellos Son La raza Incorrecta Y los esclavizaron Y hoy en día Vemos al revés Ahora la Glosajón Es el malo Pero nota La ideología Es el mismo Es el mismo Pecado De querer Una persona Creerse Más superior Que otra Es el mismo Pecado Esta justicia Que el mundo Quiere exponer Es una justicia Imparcial Y lo traigo A reducir Porque No es Como Dios Es Y es un error Y este es Mi A mí no me importa La política De este mundo No dependo De ella Ni de este país Ni de otros Pero lo que a mí Si me molesta Es cuando veo Pastores Tratar de Encajar La Biblia Con movimientos Seculares Que no tienen Nada Que ver Con la palabra De Dios Y eso no Exalta La justicia De Dios La disminuye Crea un Dios Imparcial Y ese es el problema Con muchos Predicadores De hoy En día Al tratar De encajar La Biblia Con esto Mira lo que dice Salmo 19 Verso 7 Al 9 Inmenso pasaje Una belleza De la rectitud De Dios El Salmo 19 Verso 7 Al 9 Dice La ley Del Señor Es perfecta Que restaura El alma El testimonio Del Señor Es seguro Que hace sabio Al sencillo Los preceptos Del Señor Son rectos Que alegran El corazón El mandamiento Del Señor Es puro Que alumbra Los ojos El temor Del Señor Es limpio Que permanece Para siempre Los juicios Del Señor Son verdaderos Todos ellos Justos Todos los juicios Del Señor Son justos Es la belleza De como la palabra De Dios Habla De la justicia De Dios Que los decretos Que Dios Ha dado A nosotros Son justos Son rectos Son Son perfectos Son imparciales Cuando Dios Ejerce justicia Es una justicia Que es Recta Que es Justa Porque Él es Justo Ahora No solo es La justicia De Dios Rectoral Pero aquí entramos En dos aspectos Más Y el uno Es el contraste Del otro La justicia La justicia Remunerativa Esto es Básicamente Dios va A recompensar A aquellos Que obedecen La ley Del Señor Para darles Unos ejemplos Rápidamente De la Biblia En cuanto a esta Justicia Que Dios Recompensa Aquel que Obedece Su ley Primera de Samuel 26-23 David dice Lo siguiente Y aquí simplemente Recuerda Que en este Pasaje David Pudo haber Matado A Saúl Que era el Rey En ese Entonces Pero David No mata A Saúl Porque reconoce Su autoridad Aún aquí En la tierra Y habiendo Podido matar A Saúl Él dice El Señor Pagará A cada uno Según Su justicia Y su Fidelidad Pues el Señor Te entregó Hoy en mi mano Pero yo no Quise extender Mi mano Contra el ungido Del Señor Y el énfasis Aquí es que David está diciendo Yo pude haber Matado Yo pude haber Quitado tu vida Pero Dios Me va Recompensar Según la justicia Que yo hice O no hice Este es de nuevo Lo que se refiere aquí La justicia Remunerativa Otro pasaje Hay más Pero voy a leer Uno más Apocalipsis 22 12 Nuevo testamento Aquí es Jesús Y Él dice He aquí Yo vengo pronto Y mi recompensa Está conmigo Para recompensar A cada uno Según Sea Su obra Yo vengo pronto Y yo voy a recompensar A cada uno Dependiendo de sus obras De cómo vivimos Aquí en la tierra Y estas son doctrinas En inglés se llaman The doctrine of reward O sea La doctrina De que Dios Tiene recompensa Para sus hijos Dependiendo de cómo Vivimos Aquí en la tierra Y este aspecto Es un aspecto Legal Moral Que hay un estatuto Que Dios ha dejado Que debemos Obedecer Y por el otro lado Está la justicia Retributiva Que es Maldición O castigo Para aquellos Que desobedecen La ley De Dios En otras palabras Aquí solo les voy a dar Un ejemplo En el Nuevo Testamento Efesios Capítulo 5 Versos 5 al 6 Dice lo siguiente Porque con certeza Sabéis esto Que ningún inmoral Impuro O avaro Que es idólatra Tiene herencia En el reino De Cristo Y de Dios Que nadie Os engañe Con palabras vanas Pues por causa De estas cosas La ira De Dios Viene Sobre los hijos ¿De qué? De desobediencia En otras palabras Este es el Contraste Dios Distribuirá Justicia Y dependiendo De nuestras Obras Aquí en la tierra De nuevo La justicia De Dios Es imparcial Dependiendo De cómo Hemos vivido O Dios Nos va a Recompensar O Él Nos va Castigar Mal decir Obviamente Esto tiene Implicaciones Eternales De estar Con Él En su presencia Por toda la eternidad O estar En la ira De Dios Por toda la eternidad En el Infierno Pero aquí hay algo Clave En base a Efesios Capítulo 5 Que quiero explicar La ira De Dios No es Un atributo De Dios Dios No es Ira En esencia Dios Ejerce Ira Porque es una Expresión De su Justicia So no hay No hay que Pensar En la ira De Dios Como algo Que es De Él En esencia Porque si Dios Fuera ira Él siempre Tuviera que Mostrar Esa ira No Dios Es justo Y Él Muestra Su ira Dependiendo De Cómo Nosotros Merecemos Esa Ira Y obviamente Hay pasajes Que hablan De que Dios Es lento Para la ira Y aquí estamos Llegando a donde Yo quiero Que entendamos El dilema De esta doctrina Pero estas dos Definiciones En cuanto a la Justicia de Dios La número dos Y la número tres La justicia Remunerativa Y la Retributiva Las dos están Basada en que Dios ha dejado Un estandarte En su palabra Y ahora aquí Hay muchos ejemplos Que podemos escoger Pero quiero resumir La ley Los estandartes Que vemos En el resto De la palabra De Dios Tienen como raíz Los diez Mandamientos Ve conmigo A Éxodo Capítulo 20 Y voy a enfocarme En los En las En los diez Mandamientos Que hablan De nuestra relación Con los demás Y a propósito Aquí estoy Dejando a un lado El de honra A tu padre Y a tu madre Porque quiero Enfocarme En relaciones Después de la Relación Familiar Éxodo Éxodo Verso 13 En adelante Éxodo 20 Verso 13 Dice Lo siguiente No matarás No No Cometerás Adulterio No hurtarás No darás Falso testimonio Contra tu prójimo No codiciarás La casa De tu prójimo Ni codiciarás La mujer De tu prójimo Ni su siervo Ni su sierva Ni su buey Ni su asno Ni nada Que sea De tu prójimo Y aquí están Los últimos Mandamientos De los diez Mandamientos Ahora En otras palabras Lo que quiero que vean Con esto Es que si Yo desobedezco Esto Va a haber una justicia Retributiva Este es el énfasis En el antiguo testamento Especialmente si lees El capítulo 21 Vas a ver Que aquí hay leyes De que si robas Tienes que pagar De acuerdo a lo que Robaste Justicia retributiva Y si eres inocente Hay una recompensa Aquellos que obedecen Los mandamientos De Dios Lo vemos en Deuteronomio 28 Habrá bendición Y los que desobedecen Esos mandamientos Habrá maldición Y este es el énfasis De la ley Si obedeces Recompensa Si desobedeces Hay castigo Y maldición Ahora Quiero que noten Estos Estas frases No matarás No cometerás Adulterio No hurtarás Estas tres frases Tienen que ver Con quitarle Algo a alguien El daño Es de quitar Primero le puedo Quitar yo la vida A alguien Le puedo quitar El cónyuge De alguien O sea No cometerás Adulterio Es robarle El cónyuge De alguien Más O yo puedo Robarle Las posesiones No hurtarás O no robarás O todos estos tres Tienen que ver Con quitarle Algo A alguien El daño Es físico En el sentido De quitarle Algo A una persona Pero ahora nota El nueve mandamiento El noveno No darás Falso Testimonio Este no es Un daño Físico Es un daño Verbal Y para dar Esta Ilustración O ejemplo De corte Si yo voy A la corte Y doy Un falso Testimonio De alguien El resultado De mi falso Testimonio Puede causar Que esa persona Pase mucho tiempo O el resto De su vida En la cárcel Todo por un Falso Testimonio Es un Daño Verbal Verbal Perdón Habla de De no chismear De otro Y luego No codiciarás En si Es un daño Mental En el sentido De que Nosotros No podemos Saber Si alguien Aquí está Codiciando El automóvil De su prójimo ¿Por qué? Porque la codicia Es interna Del corazón De la mente Y estos Mandamientos De nuevo A través De la ley Aún en el Nuevo Testamento Son el fundamento De la ley De Dios Y dependiendo De como Nosotros Vivamos Vamos a Ser Castigados Por ello O Vamos a Recibir Una recompensa De acuerdo A como Hemos Vivido Y en el Cristianismo De todos Los diez Mandamientos El más Problemático Especialmente En el mundo De iglesia Es el del Falso Testimonio En inglés Una expresión Que me encanta No sé Cómo se traduce El español Pero una expresión Que se llama Loose lips Hay personas Que no tienen Ningún problema De difamar A otros De hablar mal De otros Y esto sucede Una y otra vez En el mundo De iglesia Hay muchas personas Que dan Falso testimonio De su hermano De su hermana Sin tener Ninguna evidencia Pero eso No les impide Decir Lo que dicen Ah mira la Fulanita Anda con otro Yo sabía Y luego resulta Que es su primo Y que hace la persona Ay perdón Yo pensé Que ya Y quedan en mal Ay mira A los líderes Cómo viven Han de ganar Muy bien Los del staff O sea Y chisme Tras chisme Tras chisme Falso testimonio Tras falso testimonio Tras falso testimonio Y mi oración Es que haya una convicción En nuestro corazón En esta noche De que eso es pecado Es tiempo de que La iglesia Deje de simplemente Pensar que los Pecados son aquellos Que son sexuales Nada más No uno de los pecados Más grande Dentro del mundo De iglesia Es este De dar falso testimonio Y Dios dice Eso no debe de ser Y mucho menos Con gente Que ha nacido De nuevo Con gente Que dice ser Cristiana Hay de nosotros Si vivimos La vida en la fe Simplemente Denigrando a otros Dentro de la congregación Especialmente Cuando no hay Evidencia Eso se llama Falso testimonio Y es Pecado La palabra De Dios Es claro En ello Es Pecado Y llegamos Al asunto Hay justicia Rectoral Hay justicia De recompensa De maldición Y luego Y luego está La justicia Que tú Y yo Necesitamos La justicia Redentora De Dios Y aquí está El dilema Con esta doctrina Romanos Capítulo 3 Dice No hay Justo No hay Ninguno Que haga Lo bueno Y aquí está El dilema De nuevo Con esta Doctrina Porque si Dios Es justo Y en el mundo No hay justo Porque todos Somos hijos Herederos De Adán Y Eva Hemos nacido En pecado Como dice El salmista Creo que es El salmo 51 O 53 Siempre se me olvida Pero ahí lo buscan Después de su casa Desde los 50 Por ahí Pero el salmista Dice En pecado Me concibió Mi madre O sea Todos nacemos Injustos Y este es El dilema Si Dios Es justo Porque tú y yo Estamos aquí El día de hoy Respirando Si Si la justicia De Dios Remanda Una justicia Retributiva Entonces Porque Dios Ha decidido Extender Misericordia En vez de Darnos La ira Que merecemos Y esta es La belleza De la justicia Redentora Lo vimos Como definición Al inicio Pero quiero que Vayas conmigo A Romanos Capítulo 3 Y vamos a Concluir Con este pasaje Romanos Capítulo 3 Verso 21 En adelante Romanos 3 21 En adelante Es un pasaje Largo Ahorita Vamos a Enfocarnos En un verso Nada más Pero dice Lo siguiente Pero ahora Aparte De la ley La justicia De Dios Ha sido Manifestada Confirmada Por la ley Y los Profetas Esta justicia De Dios Por medio De la fe En Jesucristo Es para Todos Los que Creen Porque no Hay distinción Por cuanto Todos pecaron Y no alcanzaron La gloria De Dios Y aquí La distinción Se refiere a Que no hay Distinción Entre judío Y gentil En otras palabras El judío No puede decir El hecho De que yo Soy judío Heredero De la promesa De Abraham Yo ya Soy justo No Dios dice Ambos El judío Y el no Judío Están bajo La ira De Dios Porque todos Pecaron Y no alcanzaron La gloria De Dios Y ahora Verso 24 Todos son Justificados Gratituamente Por su gracia Por medio De la redención Que es En Cristo Jesús A quien Dios exhibió Públicamente Como propiciación Por su sangre A través De la fe Como demostración De su justicia Porque en su Tolerancia Dios pasó Por alto Los pecados Cometidos Anteriormente Para demostrar En este Tiempo Su justicia A fin De que Él sea Justo Y sea El que Justifica Al que Tiene fe En Jesús Y yo Simplemente Por el Tiempo Quiero enfocarme En el Verso 26 Voy a leer Otra vez Para demostrar En este Tiempo Su justicia A fin De que Y aquí Viene La clave Al fin De que Dios Sea Justo Y a la Misma Vez Sea Él El que Justifica Al que Tiene fe En Jesús Estas palabras Las dos Son Dicaio Las que Vimos En el Griego La justificación Que es Causada Por alguien Fuera de Nosotros Y en el Caso del Nuevo Testamento El énfasis Siempre es Que esta Causa De justicia Es por Cristo Jesús Ahora que Se refiere En estas Dos frases Que Dios Siga Siendo Justo Aunque Redime Al pecador Ahora como Puede Dios Seguir Siendo Justo Cuando de Nuevo Todo lo Que hemos Visto Hasta este Momento Demanda De que Dios Traiga Ira Hacia El pecador Y por Eso El verso 26 Dice Sea Justo Y el Que Justifica Dios Al redimir Al pecador Se muestra Justo Porque No cambia Su ley En otras Palabras Dios Ejerce Justicia Rectoral En el Antiguo Testamento Cuando Israel Hacía Sacrificios Ellos Eran Justificados Por un Periodo De tiempo Especialmente En Levítico 16 Cuando Cuando Era el Día De The Day Of Atonement En Levítico 16 Donde Donde el Sacerdote Entraba Y hacía Un Sacrificio Para toda La Nación Era Un Día De Purificación Para toda La Nación Dios Sigue Siendo Justo Porque Ese Acto O La Manera De que Uno Pueda Ser Justo Delante De Él Él No La Cambia Pero De La Misma Manera Él Sigue Siendo Justo Porque Es Cristo Jesús Voy a Terminar Como Lo Dice Steve Lawson Él Lo Dice De Esta Manera Que Dios Es Justo Significa Que Debe Castigar Nuestros Pecados Que Él Es Quien Justifica Significa Que Él Inició El Plan Por El Cual Un Sustituto Estaría En Nuestro Lugar Y Llevar Nuestros Pecados El Sufrir Nuestro Castigo Y Soportaría La Ira Que Merecemos Nosotros Por Este Medio Dios Puede Justificar A Los Pecadores Que Confían En Su Hijo Sin Perder Su Propia Justicia La Justicia De Dios Es Ejecutada En La Cruz Del Señor Jesucristo Cómo Podría Dios Ser Justo Y Justificador Solo En La Cruz De Jesucristo Tú Y Yo Somos Justificados Porque El Cordero Perfecto Colgó En La Cruz Es En La Cruz Donde Nosotros Somos Justificados Y Dios Y Dios Muestra Su Ira Porque Porque Él La Ira Que Nosotros Merecíamos Se La Pone O Se La Da A Su Hijo Cristo Jesús Vamos A ponernos De Pie En Esta Noche Es Una Doctrina Muy Inmensa Lo Entiendo Pero Esta Es La Justicia De Dios Es Como Dios Es Justo Hacia Nosotros Y Damos Gracias A Cristo Jesús Por E Vamos Orar En Esta En Esta Noche Padre Venimos Delante De Ti Agradecidos Porque Entendemos Dios Que Tú Eres Justo Que Tus Decretos Son Justos Que Tu Palabra Es Justa Que Tus Mandamientos Son Rectos Y Dios Reconocemos Que Nosotros Somos Todo Lo Contrario Nuestros Intentos A Hacer Justicia Caen Cortos Nuestros Intentos De Pararnos Justos Y Justificados Delante De Ti Por Nuestras Obras Caen Cortas Pero Padre Reconocemos Que Porque Tu Hijo Fue Crucificado En La Cruz Nosotros Ahora Tenemos Acceso Ante El Trono Celestial Y Padre En Esta Noche Te Pido Que Tú Nos Ayudes Entender Dirigir Esta Doctrina De La Justicia De Dios Y Que Podamos Meditar En Tu Justicia Buscar Tu Justicia Amar Amar Tu Justicia Y Aferrarnos Al Justificador De Nuestras Vidas Que Es Cristo Jesús Ayúdanos Dios A Poner Nuestra Mirada En Ti En El Nombre De Jesús Todos Decimos Amén Y Amén Dale un Fuerte Aplauso A El Iglesia Y Espero Verlos Aquí El Domingo Que Dios Les Bendiga